El objeto de la firma de convenios que hoy nos congregan es establecer las bases y mecanismos para la donación de la madera decomisada por parte de la Profepa, así como para colaborar mutuamente en la regulación de la protección, conservación, uso sustentable y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales en el estado de Tlaxcala. Para nosotros, en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es una situación también de mucha felicidad que la señora gobernadora esté a la cabeza de este estado, porque desde el primer día ella empezó a trabajar con nosotros por el ambiente y para el ambiente en el estado de Tlaxcala. Decirles que tristemente el tema que hoy nos ocupa es un tema delicado, pero es un tema que también tenemos que plantearle a toda la sociedad. El primer tema que tratamos el día de hoy fue el de la tala ilegal o la deforestación o cambio de sube suelo. Este convenio o marco de coordinación son diferentes acciones que vamos a llevar a cabo de manera conjunta, de promoción, de cumplimiento a la legislación, desde luego, de vigilancia, porque algo que tenemos que hacer es trabajar todos en conjunto. En torno al tema ambiental hay muchísimos intereses. Intereses que juntos, por el bien de México, debemos terminar. ¿Y cómo podemos terminarlo? A través, desde luego, de la celebración de este tipo de convenios en los que todos, con convicción, trabajemos juntos por tener un ambiente mucho mejor para dejarlo para las generaciones futuras, que es nuestro compromiso. Debemos de ser capaces de poder compartir a nuestras hijas, a nuestros hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los que vienen, esta montaña. Pero esa montaña cuidada, esa montaña sin deforestar, esa montaña con lo que le cubre a la madre tierra, la flora, la fauna. Primero, pues a través de los decomisos derivados de la inspección y vigilancia en materia de recursos forestales, así como del decomiso de herramienta, equipo y unidades a los infractores y que de alguna manera se beneficia a la población que es a la que nos debemos. Y no es tan fácil para el sector ambiental o para las autoridades entrarle a este tema tan serio si no nos organizamos y hacemos equipo. Tenemos que hacer equipo. Y ese equipo es interinstitucional porque la Secretaría del Medio Ambiente no podría sola si no va con Guardia Nacional, si no va con Sedena, si no trabaja con Marina, si no trabaja con Fiscalía. Tenemos que hacer todo un equipo de trabajo. Hemos tenido muchos avances, pero lo que más nos interesaría es poder entre todos, porque no es una tarea solamente del gobierno, es erradicar este problema. Y ahí tenemos y les pedimos la ayuda a los presidentes municipales para que entre todos podamos hacer un trabajo. Tenemos toda la disposición. Ojalá que todos también nos ayuden a combatir este gran problema. Muchas gracias. Gracias por todo.